Ya, si miras a tu izquierda, verás un avión Si, lo veo, lo veo ¿Y ves el libero mío? Oye, que bonito Ah, el tuyo también, está precioso, muy lindo Pero me gustó el color que tiene ese Es un color parecido Es el que tenía el que usé el otro día Que tú lo veías como un avión con un enano Ah, ok, ok Es un color parecido a ese, un poquito más metálico Porque este es muy lindo, este color me encanta Está bonito, oye 15.000 pies Ah, 15.000, ok, yo te diría, ¿sabés qué? Que tal vez nos conviene Que pongas la hora a las 6 Que la retrocedas un poquitito Yo no sé cuántos minutos nos comimos ahora O, no, vamos así, vamos así También es lindo aterrizar un poco de noche, vamos Está en el aero web y se pasa un poco la hora No, 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 pero tenés razón ¿Sabés qué? Vamos a darle así Porque vamos a probar en la, si llegamos de noche Llegamos de noche, no hay problema, es lindo Me encanta llegar de noche O poder ver la pista con luz Precioso Che, ¿vamos? Sí, estoy preparando la altura Para dejarlo puesto Ah, sí Yo también, esperá Voy a hacer eso Altura, selector Y le voy a poner que suba por lo menos A 100, 900, 900 No, no dijiste 15.000 pies Sí, pero que la velocidad Ah, la velocidad de subida Sí, sí Sí, podemos ir haciéndola tranquilo Como a 400, ¿no? Un poco más Un poco más yo creo Porque son Fíjate que son 50 minutos Y en 25 minutos Vamos a estar ya pasando por el lado más alto Sí, sí, sí Pero acá Lo que se ve acá a la derecha Es la precordillera Y esa no es tan alta No, pero este lado es bien angosto Como cordillera es angosto Está bien Por eso ahí te voy a dar cuenta 15, a ver Y... Pero ahí tú me toques Ahí tú me dices ¿Qué tal? 15 Y déjame ver la velocidad de subida Yo lo voy a dejar en 800 100, 800 Pero para 100 ¿Cómo seteas la velocidad de subida? Apreto el vertical speed del VS Y con la perillita Ah, sí, sí Ahí está Sí, es verdad La perillita hacia abajo Que es el app Sí, sí, sí Pensé que me iba a sacar el... Bueno, ¿en cuánto? ¿En cuánto? 500 ¿En cuánto le pongo? 800 800 porque es una nave grande Bueno, listo No sepa que es Puede tirar de más ese peso Sí, bueno Eso, la altura y eso Estoy listo, ¿eh? ¿Vamos entonces? ¿Vamos? Vamos Vamos, le damos a dar ¿Cómo se siente? Siente pesadita este, ¿eh? ¿Cierto? Cambia, cambia La situación ¿Qué diferencia con el otro Que le manda en 2 metros Y se siente livianito? Acá tenemos Mendoza Acá tenemos Mendoza La ciudad de Mendoza Y ciudad de vinos ¿Ciudad de vinos? Claro Este es uno de nuestros grandes productores De Malbec Sí, bueno Sí, Malbec Maravilloso vino Sos de, no sé si te pregunté ¿Sos de vino o de cerveza vos? Whisky me dijiste Whisky Me gusta whisky Soy cervecero por defecto Claro Pero Me gusta el vino también O sea, aprecio un buen vino Pero me hace mal el vino ¿Ah, sí? ¿Te cae mal? Por eso no tomo mucho vino Pero cuando hay un vino rico Lo disfruto Bueno, ahí va Ya nos vamos ordenando Está pegando con algunos saltos Este equipo ahí tiene ¿Qué cosa? Está pegándose unos saltos Parece una tarjeta Le cambié Actualicé el controlador El driver Y parece que está con algún problema Y puede ser que tal vez Alguna configuración Que vos tuvieras Desapareció o algo O sea Sí Me está pegando unos saltos De repente ¿La temperatura ha estado bien? ¿Estaba bien? No sé No sé qué onda Bueno No te veo vos Pero debes estar por acá Al lado mío Según A la izquierda Yo por la izquierda Pero en algún minuto Parece que me abrí mucho Ah, ahí te veo Ahí te veo Mirá Por ejemplo Yo distingo muy bien tus luces Pero el avión no me lo renderiza Veo como tres lucecitas Que van volando A mi izquierda Sí, qué raro A veces ¿Te pasa eso? De repente apareció Y está más cerca Sí, sí, sí Seguro si te acercaras más Lo renderiza Voy a tener que subir más Porque me como la montaña Sí, por eso yo ahora Le pondría Yo voy a 4.500 ya Yo voy a 4.700 Pero siento que me la como la montaña Si no subo más Ah, ahí te veo Ahí ya me lo empezó a renderizar Qué lindos aviones Son estos, eh Sí, me gustan Yo tengo la sensación Que vas volando muy bajo ¿Que yo voy muy bajo? Me da la sensación Que te vas a comer la montaña Me da la sensación Tal vez es un tema de perspectiva Porque te engaña Yo puedo estar 100 metros Arriba tuyo, por ejemplo Puedo estar solamente 100 metros Arriba tuyo Y me da la sensación Que estás muy abajo ¿Viste? ¿A cuánto estás ahora? Y yo estoy a 5.400 Yo estoy a 4.900 Ah, pero pará A ver, no vaya a ser Que tengo mal regulado La altitud No, está bien 5.500 ¿Cuánto estás? A 4.900 Ah Sí, estás un poquito más abajo No, pero vas bien entonces Solamente que yo Tengo la sensación Que yo me voy a comer La montaña, por ejemplo Y como vos vas más bajo Y se está acercando rápido La montaña Sí, oye Está preocupando Voy a tener que Voy a darle un poquito más Más de Subida más Más fuerte 1.000 Vamos a 1.000 No, no me preocupes Porque está todo Friamente calculado Recuerda que esto Lo hago con un mapa Sí, sí, sí ¿A qué Vertical Speed Estás subiendo vos? A 1.000 A 1.000 Sí, yo ahora estoy en 1.000 Sí, porque Para estos aviones Menos es muy poco ¿Y la velocidad ¿Cuánto la tenés? La velocidad tuya 134 Ah, más rápido Voy a dar un poquito de gaso Igual no es tanto Se me recalienta muy rápido Las turbinas Tengo que No puedo darle gas a todo Es que dale el gas Y baja las revoluciones un poco Con el control Control 2 Control, perdón Control F2 No, no, no Sí, sí, sí Digo que No, pero ahí voy bien Ahora ya tomé bastante altura Así que ahora puedo Sí, yo voy a 6.300 Sí, yo estoy en 7.200 Yo ya paso la primera línea Detrás hay una línea Que no la paso A esta velocidad que voy Me parece Hay unas montañas muy altas Otra, pero Creo que lo voy a pasar No B girar rápidamente A la derecha Y por el lado paso Claro Si no Desviamos un poco Y listo Porque Vamos a retomar Detrás de esta Primer línea Estos Son Detrás de esta primera línea Hay una Ah, porque claro Después de esto Vamos todos por el costado Vamos todos siguiendo el río El valle Sí, primero nos vamos a la derecha Sí, sí, sí Acá lo estoy viendo No, no, no Entonces no es problema El tema es pasar esta No, ya no lo paso Así que Voy a girar a la derecha ahora Te dije que no lo pasabas, eh Quizás es que partimos muy Muy Dadivosos con la Disculpame Yo sí lo paso Te dije que no lo pasabas Te lo advertí Te dije Vas muy bajito El temblor El temblor me afectó el cálculo Exactamente Eso te distrajo Pero es Es cierto No más Aquí No te veo Yo estoy atrás tuyo Yo te quiero la vuelta ahora Para poder tomar la ruta Sí, sí, sí Y los colores de la cordillera Se ven tal cual Como cuando uno está acá En la cordillera Mira a la izquierda Para hacer que me pierda El color Espera Dame un segundo Increíble Sí, ahora estoy por pasar Yo acá Sí, ahora estoy por pasar yo acá En los lados medio Exacto Por los que habíamos En Europa En el polo Y ahora Se ven acá Tiempo medio despejado Sí, sí Está bastante Y yo miro Por la ventana ahora De mi casa Y se ve igual El mismo tono Ah, sí Vos tenés vista de cordillera ¿No? Tengo vista de la cordillera Qué lindo Que viviendo en Santiago Es inevitable no tener Sí, claro Inevitable no tener Claro Pero la hora Disculpame La hora que vos pusiste Es la hora actual de Chile No, lo cambié un poquito Ah, ok Lo cambié un poquito Para que no partiéramos Tan oscuro Porque Sí, sí, sí Ah, está bien Porque nosotros tenemos Horario de verano Entonces estamos más cerca Del horario que puse Que del real Ah, sí, sí, sí Porque aquí afuera Está la misma iluminación Igual Ves, ahí sale el informe Del temblor Fue No fue tan fuerte Pero fue subterráneo Fue a 10 kilómetros En la tele ¿Sale el informe? Sí Internet Entrega el informe Fue a solo 10 kilómetros Oh, qué bueno Esta vuelta Corregí como 20 veces Este plan Para que Según yo Saliera bueno Está bien Qué boludo Estaba pensando Y digo ¿Por qué vengo tan lento? Tenía los flaps puestos Va a tener que ir al taller Llegando A Santiago Sí Porque lo debo Haber hecho Mierda Tiene que haber cagado De una Otra que Espera un poco Ya Debe Sí Sí No No No, no, no. No, no. Oye, justo me escribió un chico delante en el canal, ¿viste la conversación? No, ¿qué pasó? Me escribió un chico, dijo que estaba interesado en el vuelo de la aventura de Amelia. Ah, fantástico. Enimpus. ¿Se llama así? De España. Sí, es el nombre que dice. Ah, bueno, bueno. Bueno, buenísimo. Si se suma, tiene buena onda y se... Sí, se supone que mañana se va a sumar. Y hay otro que habló en inglés también, que también estaba interesado, que estaba... Ah, ese debe haber visto el mensaje que dijo en inglés. Sí, tiene que haber visto el mensaje. Oye, lo único que me molesta en este momento es la línea horizontal esa que te decía yo el otro día, ¿te acuerdas? La veo muy fuerte, ¿eh? Ahora se ve muy fuerte. Sí, sí, la veo muy fuerte. Y tiene un degradé hacia abajo y después es negra, está como negra y el degradé negro hacia arriba. Y después tiene una tinia más delgada. Sí, pero bueno, es un pequeño detalle para un gran simulador. La verdad, trato de no prestarle mucha atención yo, ¿eh? No, digo porque funciona tan bien, viste, que lo obvio, mentalmente le pongo un filtro. Sí, pero ahora, primera vez que veo que se marca hasta tan, tan fluidez ahí, llega a ser molesto. Muy bien. ¿A qué es lo que estás de mí ahora? Ya te digo, dame un segundo. Espera acá, apago el Avionix 2, que lo tengo siempre al pedo consumiendo electricidad. A ver, estoy... Mirá, déjame ver en el mapa y te digo. Del punto 2 al punto 3, estoy como en un 35%. 40, 40, 40, 40%. Vale. ¿Vos dónde estás? ¿Vos dónde vas a poder ver el aeropuerto de dónde salimos? Vos estás bastante más arriba, subiste bastante. Yo estoy en 11.000 y subí bien. Y estoy a 120, 120. ¿Cómo 120? No, velocidad. ¿Ah, estás en 120? Sí. Yo estoy subiendo... ¿Y a qué altura? Estoy en 15.000. Ah, 15.000. Dijimos vamos a usar ese techo por ahora, ¿no? Sí. Es que 15.000 era el tope. Sí, sí, sí. La altura más baja, o sea, más alta en el tercero. Ah, vos ya la alcanzaste. Ok, listo. Yo estoy subiendo de a poquito. Voy a darle un poquito de gas a la... Vamos a subir un poco más rápido. ¿Y a esta clásica ahora empiezo a bajar un poquito para nivelar? Está bien. Yo voy subiendo. Un poco más rápido. Voy a bajar bastante. Voy a ver el plan de vuelo. Sí, plan de vuelo dinámico, a ver dónde estamos. Estamos en Uspallata. El paso de Uspallata, por donde pasó el general. Disculpe, estamos llegando. Del río Mendoza, por donde vamos. Cuando lleguemos justo... Te escucho un poco bajito, ¿eh? Cuando lleguemos un poco más adelante siguiendo este río, el río Mendoza, a la derecha se va a ver Uspallata. Genial. Este como a las dos, como a la una por ahí. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos a doblar a la izquierda nuevamente. Muy bien. Camino ya a los Andes. Creo que vamos a llegar a los Andes, creo. Vamos a liberar a esos vagos que no se pueden liberar solos. Bueno, 12.500, ahí va subiendo. Increíble como se ve de que te acargué la cordillera. Es como solo una franja de roca, ahí sería. Ah, ¿y lo ves a la concagua? ¿A dónde? A la izquierda. ¡Oh, cierto! ¿No ves cómo sobresale? Sí, qué bien. Impresionante. Yo lo estoy viendo justo de acá, sobresale como si fuese un volcán gigantesco. Puedes hacer una captura, espero. Impresionante. Qué lindo que es la concagua. Ah, y te veo. Te veo bien de atrás. Sí, sí, yo te veo. Yo te veo todo el tiempo vos. Te veo bien. Te veo bien abajo. Ah, tú vienes en 12.000, ¿cierto? 13.200. Vos estás en 15 y se ha clavado, ¿no? Sí. Claro. Un poquito más alto todavía. Si quisiéramos pasar por encima de la concagua, tendríamos que pasar, me parece que por encima de los 24, una cosa así. Mucho. Me parece, si mal no recuerdo. Pero, pero viste qué lindo se vuela en esto, en el caravan. Sí, es tranquilito. Es tranquilo. No se nota, no se nota la velocidad. Exactamente, pero es rápido, es rápido y... Es que eso, no te da la sensación de jet. No, 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 no. Es que me gusta en realidad, la sensación de un avión ya supersónico prácticamente. Sí, sí, sí. Este... Es un avión más cercano. Exactamente, y... Bueno, yo en este momento todavía no alcancé la velocidad, la altitud, entonces voy a menos velocidad porque estoy subiendo. Después ya voy a empezar a acelerar. Yo bajé ahora... 13.900, 14. 100... Ah, estás casi ahí. Yo bajé a 125 ahora. Ok. La velocidad para poder... Sí, 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 sí. Yo voy a acelerar un poco así que te alcanzo. Sí, pero te veo ahí atrás porque no hay mucha distancia. Y mira, aquí estoy justo donde te decía, a la derecha, entonces... Yo ahora te perdí de vista vos, no veo ni tu beacon. Arriba, adelante a la izquierda. Sí, sí, sí. Sé que estás más o menos por esa dirección, pero bueno, justo ahora no te veo. Ya te voy a ver, ya en cualquier momento vas a aparecer. Ya se está poniendo oscurito. Sí. Ah, sí, ahí ya te estoy viendo. Y aquí voy a dar la vuelta yo. Claro, vos ya estás a punto de dar la vuelta. Estás por el punto 3, ¿no? Sí. Ya llegué al vértice. Claro. Voy a revisar esto porque me parece que la altura... Si nos movemos por el valle no hay problema. Si no, vamos a tener que subir un poco más después. Más adelante hay un punto que son... 14.000. 13.800. Ah, por eso son 15.000, está bien. 13.800 es un buen poco más adelante. A ver, ¿dónde es exactamente? Sí, la Concagua pasó por el lado derecho o por el lado izquierdo de la Concagua. Y justo a la misma altura de la Concagua es donde está la altura más alta del vuelo. En esa misma línea. Claro, claro, exactamente. Ahí, yo sé que por el vuelo que hice hace un tiempo, sé que hay un punto en el que ya no se puede volar más por Valle y hay que cruzar por encima. Sí, claro, es lo que nos va a pasar ahora. Y después de ese punto es otra vez Valle y ya sale directamente a Chile. Sí, llegamos a los Andes y ahí empezamos a bajar. Claro. De los Andes no se ha quedado en nada. Entonces una vez que ya... Mira, oh, qué buena. Ahí te veo. Voy a hacer una captura para que la veas después. Sí, yo te veo muy bien también. Sí, justo cuando voy girando veo las luces. Viste, ahora puedes ver la ciudad al lado, mira. A ver, ¿dónde está? A la derecha. No han encendido ninguna luz. Ah, hay un pequeño aeropuerto, ¿no? Sí. Y no, no encendieron nada, o sea. No, están cagados. No, es que está caro. Está caro. La luz. Claro. Bueno, ahí voy tomando un poquito de velocidad. Qué lindo, acá arriba. Sí, mira, mira, justo hacia el sur. Y se ve, al medio está la cordillera y a la izquierda está el color azul de la noche ya. Sí. Y a la derecha todavía es diámetro. Sí, 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 sí. La sombra que provoca la cordillera. Sí, increíble, como sube real. Claro. Acá. Y a la mañana es al revés. Claro. Bueno, ahí estoy en 15.000. Por ahora vamos bien acá. O sea, es que estaba pensando que, como, yo había, la otra vez quería hacer la vuelta al mundo pasando, te conté, por todos los, todos los países. Cuando intentaste hacer la vez anterior. Era una misión casi incumplible. Sí, sí. La cosa es que podríamos hacer vuelos que conecten dos países constantemente. O sea, que conecten dos países. Por ejemplo, aquí tenemos Argentina y Chile conectados. Sí. Pues podemos hacer Argentina o Chile con Perú. Claro. Un vuelo. Podría ser de una ciudad hasta otra, de un país a otro. ¿Entiendes? No los vuelos que conectan dentro del país, sino que los que conectan solamente los países. Bueno, es una opción, sí, por supuesto. Después de ir a Ecuador y así, hacer una línea. Pero hacer un vuelo particular nomás, de un solo tramo que conecte el país. ¿Y más estaría bueno? Sí, sí, claro. Yo encontré, me ativo a comentar para que vos también lo investigues. Estuve hoy viviendo un poquito, pero como estuve con clases y cosas, no le pude dedicar mucho tiempo. No sé si conocés una página que se llama Bush Legends. Parece que el otro día me metí a eso. Parece. Ajá. Aparentemente es un sitio que, bueno, de pilotos así, virtuales, ¿no? Para Flight Simulators, que se dedican específicamente al Bush Pilot, Piloting. Entonces, todo el sitio tiene, no sé, hay un montón de cosas. Por ejemplo, hay rutas para descargar, escenarios para agregar, porque hay algunas rutas con escenarios, pistas que no existen y ellos agregan. Ficticias, ¿no? Claro. Pero te agregan trips, trips de tierra, por ejemplo, en medio de montaña y cosas así, y la ruta tenés que ir siguiéndola y aterrizando. Pero bueno, parece como que es interesante para ver si se pueden rescatar ahí a nosotros, que nos gusta hacer los Bush Flight. Parece que, a ver, Bush League Legends, esa. Ah, no, parece que no ha entrado, la verdad que no estoy seguro. Después échale un vistazo, porque me parece que puede estar interesante. Yo mucho no la vi, pero me parece que puede estar interesante. Se ve buena, se ve buena. Ya la encontré. Pero bueno, vamos a seguir volando porque no quiero tener un accidente. No, por supuesto. No, otro. Ya se está poniendo oscuro. Está oscurito, está oscurito. Hoy, ayer, parece que fue que estaba probando este avión. Y de repente como que tuvo un bajón, como que el motor bajó completamente. ¿No te ha pasado? ¿La caravana? ¿Sí? ¿Qué te pasó exactamente? Mira, despegué y al, no sé, al minuto después, de repente, se pegó un bajón. Uy, 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 para, para, que te tengo acá al lado. Te voy a pasar la mierda si no bajo. ¿En cuánto estás? ¿Qué velocidad estás? 109. Uy, ahí está, decime, chá. ¿Por dónde vas por la derecha? Venía muy rápido, pera. ¿Qué pasaste? No, venía muy rápido y no me di cuenta. Vamos a ponernos a una velocidad constante, los dos. ¿En cuánto, en cuánto me freno? ¿En qué velocidad? Decime. 120. 120, listo, ya está. Estoy en 122, 121, ahí está, listo. Tenés que acelerar un poquito vos para acercarte, entonces. Estoy subiendo un poco. Se vino de golpe, ¿ves? Estaba distraído y estaba viendo a los necesistas y de pronto apareció el avión. Estaba distraído y estaba viendo a los necesistas, y de pronto apareció el avión. ¿En qué punto hay estoy en eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, there. En el búsqueda. No, no, no. No, no. No, no. ahora está espectacular porque justo detrás es tuyo voy a 20 metros 30 metros ¿de qué lado? justo detrás, estoy pasando hacia la izquierda mira, ahora me puedes ver por la ventana por la izquierda por mi lado izquierdo pero no te veo ya ah sí, ahí está uh, está cerquita ¿te arrancaste de nuevo? estoy tratando de bajarla se me acelera se me baja estoy tratando de dejarle lo voy a regular con el torque con esto puedo regular un poco hoy está bajando rápido el sol sí, 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 de golpe más rápido de lo que esperaba es decir, si hay un oco Sí, exactamente. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿En estos aeropuertos grandes podríamos...? Hace mucho que no hago ILS. Bueno, de repente yo también. Casi no me acuerdo cómo se hace. Pero no es nada del otro mundo. No, porque básicamente es el avión controlando. Ah, voy a decir manual. Hacerlo manual. No, no, con ILS sí, automático. Claro, automático. Con el Approach primero. Con el Autopilot. Claro. Te voy a chocar, te voy a chocar, te voy a chocar. Rompe paga, eh. Me pasé. Vos vas a apagar los arreglos. Le pegué un raspón a la pintura. Ahí estamos girando. Te bajé como a 120 porque había subido la velocidad. Ah, y ahora de nuevo me pasaste. Mira que se ve lindo el río. Sí, 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 exactamente. Espero que la información de las alturas del programa este para hacer el plan de vuelo esté buena, porque si no nos vamos a pegar un tortazo. Y si no vamos a tener que empezar a maniobrar. El único problema es que hay algunos sectores que es difícil maniobrar porque son como callejones, ¿viste? Sí, no hay mucho que hacer, salvo subir rápidamente. ¿Y qué temperatura está haciendo? Menos cuatro, qué raro que no nos congelamos. Sí. Yo ayer probé el Pitfire, salí en Irlanda, salí de un aeródromo y despegué y ya me empecé a congelar al tiro. Y no encontraba el switch para la temperatura, para deshielar, pero tenía uno y cuando lo activé, en menos de un minuto ya había disuelto, derretido el hielo. Muy bien. Está bueno. Mira, hay unas nubes. Oye, el cielo acá hoy día estaba tal cual. Está tal cual ahora. Ah, porque del otro lado no hay tantas nubes, pero de este, o se empezó a formar ahora, yo no sé. Sí, viene de la costa por eso. Ah. Parecen como nubes de lluvia, ¿eh? Sí. Si anoche anunciaron lluvia acá. Ah. Pero no llegó. Lluviznó un poco un rato. ¿A qué velocidad vas? 122. No. Ya te voy a pillar ahora. Está estable. 124. 124. Oye. tillQué waren. 126. eh, si va todo bien ¿En cuanto tenes puesto el mixto? debe estar al 100 ¿al 100 lo tenes? debe estar ¿y el propeller? Que no veo nada dentro No puedo encender la luz, no sé por qué Ah, se enciende Tenés que encender primero Donde están las lights, arriba, al costado Del Garmin Al costado izquierdo Ya Hay uno que habilita las luces de cabina Esa, a ver cuál es No me acuerdo cuál es A ver acá No Ah, a la izquierda Hay uno que dice cabina Pero no A ver Cuando lo encendía no encendía nada No, porque tenés que Primero encender ese Y después Quitá el comando ¿Cómo se llama? El joke Y abajo vas a ver una serie de perillas Las últimas dos Son las luces Derecha a izquierda De la cabina del piloto Y del copiloto Las perillas esas verdes Redondas Yo lo que dice Es la que dice cabina Sí Yo estoy con luz del lado mío Y funciona perfecto Es más, ahí subí un poquito la luz ¿Pudiste? No veo nada Entonces no tengo Cómo saber dónde está Porque no veo nada Ah, pues yo las prendí antes Cuando ya estuve viendo Que se complicaba Aquí hay que irme con Sin luz Aquí parece que es donde Tendremos que subir ¿O no? Parece que vamos a quedar cortos Pero ahora todavía no Porque vamos por el valle Todavía Sí Y el segundo El punto que viene ahora A continuación Que es el punto 7 Estamos todos manejándonos Por el valle Así que por ahora No es problema Parece que está al frente Lo alcanzamos a pasar Sí Ah, este que está al frente Lo tenemos que pasar Yo pensé que doblábamos Yo también Pero parece que doblamos después No, parece que doblamos después Tienes razón No, voy a levantar Sigue un poquito más Porque parece que pasábamos justo Uh, que cerca que está La puta madre Pero esto se lo puede Acelera full nomás Y sube uno Uno 500 pies No, parece que lo pasábamos Pero yo igual Por seguridad lo subí ¿Qué dice el El programa? Estamos justo Pará que tenían puesto El costo de altitud Y me estaba bloqueando todo Ah, no Ahí está Pasamos bien, eh Sí Después pasábamos justo Sí, sí, sí Uh, mirá como estamos pasando Justito Sí Le damos un beso a la montaña Besando la montaña De acá en adelante Es todo tranquilo ya, ¿no? Sí Aquí ya empieza el Este ya era el Claro Espera que bajo la velocidad Porque ahora me ha ido a 140 Porque le digas para subir No, te decía que el mixture Yo lo tengo en 40% Porque acá arriba No se necesita tanto Pero quería, bueno Comparar con vos Para ver en cuánto lo tenías No veo nada Así que No veo nada Bueno, las perillitas Si te mueves con el mouse Deberías ver que aparecen ¿Viste? Al costado del shock ¿Viste? El shock Desaparece el shock Cliquea donde está el shock Para sacarlo Sí Y después El mover el mouse Un poquito para abajo Y hacia la derecha Y hay una serie de perillas La primera dice Increase avionics brightness Cuando encuentres esa Que está abajo Un poquito a la derecha Cuando encuentres Increase avionics brightness Te tenés que mover Hacia la derecha La segunda Se llama Increase standby instrument Después viene Increase clear Bueno Otra más La cuarta Y la quinta Dice Decrease cabin's left lighting Or increase cabin's left Y esa la girás Y te da la luz Y de hecho Una cosa que yo hago Es la primera De las perillas Siempre bajo un poco El brillo De los paneles LCD Porque si no es muy fuerte No No lo obrío Bueno No te preocupes Y con la L ¿No podés prender La luz de la capocha? No lo hace Hay una luz Pero no alumbra nada A ver Arriba no Las de arriba Se habilitan con eso Con esa perilla Que te digo yo De arriba no se hace nada Ahí sí Ahí sí ¿Pudiste? Sí Ah Ahora sí Ok Ay me costó Es que sin luz No ves ni una mierda No, no se ve nada No se ve nada Es importantísimo Tenerlo Un puntito Por lo menos De luz Suavecito Para que no moleste mucho Pero suficiente Para poder ver cómodo Claro Mira abajo ya se ve Luz de ciudad Abajo ¿Viste a la derecha? Sí, sí, sí Ya se ve exactamente No, ahora ya está Ya pasamos esa barrera Y Ya podemos empezar a bajar un poco Ya Sí, ya Deberíamos ir tal vez bajando De a poquito Podemos ir bajando suave Yo bajaría 8.000 Yo creo 9.000 Sí Pero Voy bajando De a 500 Claro Eso Puede bajar hasta 8.000 Pero Dale Nos quedamos en 8 En 8 Ojo Hay que volver a calcular La 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 altitud Fijate con la B Porque Vario un poquito Ahí vamos Bajando Ahora Qué lindo Que solucionaron El tema De las torres esas De Mordo ¿No es? Sí Bueno Yo no sé Si habría Acá en esta zona Pero probablemente Habría Por Aunque eran Medias random Aparecían en cualquier lado ¿No? Sí En Bolivia La primera que pillaron Fue como en Bolivia Creo ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Oye Eso es Los Andes ¿Adelante a la derecha Esa ciudad? Ciudad chilena De Los Andes Sí Los Andes Se ve linda La ciudad esa Se ve bien Y a la izquierda Y a pie de cordillera Ah mira A la izquierda Hay dos Hay dos Hay una Un poquito más Sí Sí Es que está Los Andes Como principal Y está San Felipe Al lado Y todo Y aquí abajo Abajo a la izquierda Hay un Hay luces Muchas luces Y más allá arriba Hay luces ¿Te fijas o no? También lo veo Lo veo Allá en el fondo Esa es la minera andina Ajá Se ve que están trabajando Los muchachos Sí Los vamos a acercar Pero vamos a pasar Por Los Andes Y de ahí ya Tomamos ya La recta Para aterrizar ¿Vos me ves El avión? Ahora En este minuto no Pero iba hacia el Creo Aunque voy medio rápido Yo ahora voy a Iba a 130 Sí, sí No, no Porque apagué Las luces ¿Vos tenés las luces Prendidas De las alas? ¿Están todas iluminadas Las alas? A ver No digo el beacon Y el strobo Eso no, ¿eh? Sí Yo digo las de abajo ¿Viste? ¿Ves abajo de las luces? De los switch de luces Hay unos switch verdes Sí Bueno El tercero El tercero Empezando de la izquierda Prende las luces De las de las alas Lo tengo encendido Ah Yo lo apago Me gusta Me gusta mirar De que vaya oscurita Esa parte Ah Sí se ve bien Sí la luz Sí se ve lindo No molesta ¿Viste? Mirá Mirá Como está la nube Está cubierto Sí, sí, sí El horizonte Se ve limpiecito Hasta el mar Pero no No está lloviendo No Nada Y los andes Se ve impecable Y ahí estamos yendo Para ahí Sí Pues yo ya doblé Yo también Doblé hacia la derecha Aquí en el valle Y a la izquierda Hacia la altura De los andes Si fijas Si fijas Para la izquierda Ya se ve la luz De Santiago Que se llama Una luz grande De ahora Ah Esa es Santiago Claro Esa es una iluminación Muy grande Ya en comparación Está detrás de la montaña Alumbra todo Alumbra las montañas Cercanas Voy a 114 Y voy a 12.000 Sí Yo Me había Cuando Me hice una cagada Acá el avión Cuando Cuando corregí la altitud Se me subió Un poquito Arriba Yo venía Debajo de los 14.000 Cuando corregí la altitud Se me subió Un poquitito Arriba de 15.000 Y yo estaba convencido Que seguía bajando Y en realidad Como 15.000 Yo tenía 15.000 El techo Se empezó a nivelar Otra vez en 15.000 Todo ese tiempo Estuve volando Nivelado Ahí está Ahora estoy bajando Más rápido Para tratar de ponerme En 8 Claro Vienes más arriba Y Todo cambió Sí Qué más Voy a bajarlo A 8 Hay unas nubes Bajas también Acá Y hay un avión Parece que está Llegando allá Por Santiago Mira A la izquierda Ah no Es una estrella Una luz flotante No sé 8.000 Bueno Vamos a regular Qué linda es esta ciudad Los Andes Ahora estoy más cerquita La veo bien de arriba Con todas las luces Está preciosa Y hay unas nubecitas Tienen unas poquitas nubecitas Ahí Sí Abajo Unas nubes bajas Sí Unas nubes bajas Poquito Aquí junto Está Está San Felipe También Son pueblos Que están ahí Claro Los Andes Es una ciudad Pueblo Como que está En la quemada San Rafael Esta es una hermosa hora Para llegar Sí Porque Tenemos el horizonte Iluminado Y ya está Iluminándose Las casitas Sí Mejora el terreno Como Visual Y las estrellas Tenemos el cielo Arriba Todo estrellado Está muy buena vista Hasta ahora Mirá Santiago Ahora se ve bien Sí Y fíjate Qué rápido Hicimos el vuelo Sí Se sube rápido Son rápidos Estos bichitos Me basaste ¿Cierto? Sí Más adelante Ah, no sé No sé ¿Por qué? Pero va a salto Porque Va muy rápido Ah, porque voy bajando Por eso Empecé a bajar Medio rápido Porque me había detenido Como te dije Estoy bajando Yo a 114 voy Sí, sí, sí Ah, está bien Entonces bajo un poquito más Porque yo voy Como a 150 Ahora cuando llegue a 8000 Ya nivelo La velocidad Va a ir mejor Yo voy a 11000 Todavía Yo estoy en 11500 Ahora Voy a Estamos casi a la misma Sí, estamos casi a la misma Y 120 Estás vos Yo estoy en 140 Voy a bajar un poquito más Entonces Ha sido Pero todavía Que se mantenga 120 Igual ahora Cuando alcance Los 8000 Ya Bajo a 120 Y entonces Ahí vos le podés meter gas Y te acercás Igual Ojo Que Una cosa Es aterrizar Los dos juntos Como venimos aterrizando Con poquita distancia Con los Con los Savage Y otra cosa Con estos Esto necesita un poco Más de espacio Ahora Es que hay que tomarse Más tiempo Tenemos dos pistas Podemos aterrizar En ambas pistas ¿Qué es esto? Mirá las luces Estás de acá abajo De la ciudad ¿Cómo? Estoy viendo las luces De la ciudad Parece como si hubiese Un bordado Una tela bordada ¿Viste? Porque Están todas como puestas En un patrón Muy particular Está muy lindo Qué lindo Que mezclaron luces De colores ¿Viste? Que hay verdes Rojas Blancas Amarillas Sí Y le da el tono Porque las luces Acá Todas tienen ese tono A veces Claro Marisito Sí Entonces se nota bien Es súper real Sí, sí, sí Acá cerca de Santiago Sube al cerro Hasta ahora Y mira Santiago Tiene como ese tono Tiene ese tono amarillento Claro Luz calidad Sí, sí, sí Exactamente Eso tiene una temperatura Baja Generalmente es alrededor De los 3200 Kelvin Una cosa así Ajá Eso lo sé Cuando filmamos Es muy importante Medir la temperatura Con las cámaras La luz azul Que digamos Blanca Del sol Cuando grabás afuera Está alrededor De los 6500 Kelvin Y las luces Por ejemplo De los bulbos Los foquitos de luz Normal de toda la vida Ajá O los led Warm Warm Son alrededor De 3500 3200 La mitad, claro Sí, sí, sí La mitad de temperatura Mira Estoy girando ya, eh Sí, te veo, te veo Vas lejos Pero va adelante Ah, te veo atrás mío Está bien No estamos tan lejos Creo que está bien La distancia Para poder A mí me parece que sí Porque yo distingo Tus dos luces Mantengamos así La velocidad Porque no nos alejamos Sí, espera que ahora Yo estoy en 9000 Voy a todavía La velocidad La voy a regular 8900 Ahora cuando llego Voy a ir bajando Voy a ir bajando Ah, mantenemos ahí Dijiste Yo estoy como en 140 ¿En cuánto estás vos? Estoy en 130 Ok, me voy a ir alejando Un poquito Entonces lo dejo así Y regulo en un ratito Así Me alejo un poquitito más Mientras Me pareció ver Una luz Pero no sé Si fue un avión O Un lindo gatito Pero a tu derecha A tu derecha Si te fijas Más adelante Hay una bifurcación De las luces, ¿cierto? Sí A la derecha Hay como un pueblo Como una Sí, allá detrás De las montañas Por allá Vi algo Pero no parece que no Y más a la derecha De ese hay otro Yo alcanzo a ver dos Uno un poquito más iluminado Y otro menos Y después está Una línea De una carretera Que sale como Para la izquierda Y se mete Sí Como que se pierde Uno de los pueblos Tiene una línea recta Que parece como Si fuese una pista Pero son luces Como de carretera También Sí, tiene dos luces A la izquierda Ah, cierto, sí Estaba por la orilla De los cerros Sí, sí Bueno, llegando a Santiago Ya estamos bien cerca Sí ¿Qué altura está Santiago? De 600, 700 700 metros Ah, ok Así que 600 metros No, en pies No, sabes No, en pies No Ok No me pidas No, no Vamos a hacerlo manual No te pidas No me pidas Que cabecee ¿No? Claro Tira el centro Y cabecee al tipo 8000 Bueno Voy a acelerar un poco Ahora Porque Ahora sí Ya nivelé Vamos a darle un poquito Del mixto Vamos a regular un poco Mira, por ejemplo Aquí Todavía no vemos las pistas Del aeropuerto Pero Van a aparecer de repente Fíjate Yo creo que las estoy viendo ¿Están allá en el fondo? ¿Del otro lado? No Están Deberían estar a este lado Espera, a ver Están paralelas ¿Cómo vamos? Están en la misma dirección En la que vamos Y son dos pistas Ahora voy a 150 A 8200 Ah, te estás acercando Muy rápido, guarda Sí Estoy a 140 yo Y voy a empezar a bajar A 2500 Sí Lo que pasa es que 2500 está bien Si el aeropuerto está A nivel del mar Bueno 3000 Yo te diría 3000 Vamos a bajar Yo también Ahí va Vamos a controlar La velocidad Ahora 3000 Allá están las pistas Ah, no, no Eras tú Bueno 3000 Ahí estamos bajando Ah, no Están a la izquierda Están los dos Mirá Allá están Allá están En el fondo Sí Ah Y yo te digo Tienen que girar A la izquierda todavía Por eso Sí, sí, sí Pero yo te digo Estamos a una distancia Me parece que voy a Yo saco el autopiloto ya Sí, estamos a una distancia Voy a Prefiero ir solo ya Prefiero Lo voy a llevar Vamos a darle Mixture al gas El propeller A todo lo que da A ver Landing lights Ahí va Ahora sí Ya estoy preparado Voy girando Ya me voy tirando Para la derecha Voy a bajar un poco La velocidad Para llegar Tranquilo Sí Con este avión Se super cortó el vuelo Mira, hay un avión Allá a la izquierda Sí Lo veo Si me pongo de frente Lo pierdo Si me pongo de lado Lo veo Escuchá No, no lo veo Me confundí Pensé Una estrella Era lo que yo vi ¿Qué pista vamos? ¿Cuál de las dos? Cualquiera de las dos La derecha La derecha Ok Me abro un poco Un momento No, no lo veo No, no lo veo ¿Cuánto estás de altura? 6,400 Estamos igual Estoy bajando bastante rápido, eso sí Pero ahora voy a nivelarlo un poco para ir bajando tranquilo Si bajamos mucho va a estar complicado Exacto, hay que tratar de no bajar tanto Dejé de ver, ¿te pagaste alguna luz? Puse las landing lights, no, no, luces de aterrizaje no toqué nada Tengo los beacon, tengo todo puesto y aparte las luces De aterrizaje, es más, voy a poner las luces Esas de Lala Muy bien iluminados Ahí sí vi el avión, que decías vos Lo vi como a la derecha Está a la izquierda Bueno, ahora está a la derecha Ya estaba volando Ah, como tú vas Ah, sí, sí, a la derecha mío Yo estoy casi enfilado ya Ah, sí, ahora veo el avión que me dices tú, ese es otro Ah, ok Se ve que salió del aeropuerto acá Voy a poner un puntito de flaps Uy, qué linda la ciudad al costado, ¿eh? Se ve bien, ¿cierto? Fantástico Aunque el grueso de la ciudad está allá en el fondo Sí Claro, en general los aeropuertos están siempre apartados Está el poniente de toda la zona Sí, sí, sí Pero no pensé que la ciudad estaba tan pegada a la cordillera Pensé que estaba un poco más alejada Sí Llega hasta la misma cordillera Y esa línea que se ve de luz es que es la carretera Esa es la Panamericana Sí, 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 la veo Esa es la línea fuerte que se ve La línea fuerte del medio La que va hacia la ciudad Sí, esa es la Panamericana Eh, tenemos viento de cola, ¿eh? Once nudos Ok 4.600 de altura ¿Vos cómo venés? Estoy todavía en 5, pero estoy... Sí, no, no, pero todavía estamos a distancia Está bien Sí, estoy a distancia Ahora estoy enfilado recién Sí, continuamos a la nieta Sí, no, no, me voy a conectar Sí, sé, sí No, 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 no No, no No, se me colgó Se me colgó el juego No, no te puedo creer ¿Volvió? No, no Sí, se pegó A mí me hizo un guiño Justo en el momento que vos me dijiste eso Me hizo como un guiñito En el mismo momento Así que tal vez era algo del server Sí, puede ser el server Porque me lo hizo a mí también Pero no me dio la sensación de que se colgaba como vos A vos fue más duro, evidentemente Luego, un segundo Hay un poco de viento ahora más fuerte Sí, de hecho hoy hay viento Sí, sí, sí Hay otro avioncito que acaba de despegarlo, ¿ves? Sí Luz verde es que está Exacto, hay luz verde Mirá vos El aeropuerto está Más o menos como a 1.500 Me parece 1.400 Tal vez, porque digo Me voy guiando por la Por la altura que estoy yo Y yo ya estoy a punto de tocar A ver si puedo tocar bien en el medio Bueno, estoy por tocar ya Vale, yo voy atrás Una distancia prudente todavía Tierra Bueno Sí, hay un poquito de viento De la izquierda Sí De la izquierda y atrás De cola y de la izquierda A ver por dónde puedo salir acá Uh, las salidas no están iluminadas Ya me pasé una Estaba esperando, ¿viste? Ver un poquito de iluminación A ver acá Bueno, voy para el fondo Dale Acá Acá está la salida Se me colgó Ahora sí Uh, no, no te cuelga Que cuando estás aterrizando No De nuevo volvió ¿Qué pasa? El driver nuevo está hueviando Uh Menos mal que este no es el vuelo de Amelia Sí No, sería para suicidar Muy buen vuelo No te veo a vos Porque estoy distraído Acá haciendo El taxi Bien Buenísimo Esto queda 58 Uh, voy a poner Voy a parar al lado De estos aviones grandotes Que hay acá Estás más adelante, ¿cierto? Sí, sí, sí Me salí por la línea Por el indicador verde Un poco más adelante Bien Y me estacioné al lado De los Hay unos Boeing acá Justo en la esquina Vas a ver Ahí voy a estar estacionado Oye, buen vuelo Genial Bueno, bueno, bueno Y se portan bien Los bichitos estos, ¿eh? Sí, está bueno Me gusta el avión Me gusta Buenísimo Allá veo al beacon del otro El que está El que acababa de despegar A ver si me puedo acercar un poquito Es de la IA parece Porque el juego no me muestra a nadie ¿De cuál? Lo muestra de la IA De la inteligencia De este juego Ah, sí, sí, sí No son otros pilotos Muy bien Saliendo por la pista verde Y después, ¿para dónde te fuiste? Si salís un poquito más Vas a ver Que está la parte central del aeropuerto Que son todos como cristales blancos Y ahí yo veo dos Boeing estacionados Estoy justo en la esquina de eso Me vas a ver Estoy con las luces prendidas Todavía no apagué A ver A ver Voy a ir a la vista externa Si te veo Estoy avanzando por la parte central Esperá Que no sé dónde estás Dejame Externo ¿Venís con las luces prendidas? Sí Ah, te pasaste Te pasaste Ahí te veo Ah, y justo está despegando un avión Parece Igual te resumo Está bien Está bueno Si te fijás a la derecha Das la vueltita y volvés ¿Aquí mismo eso tú? Sí, sí, sí Das la vuelta Te vi que te pasaste Te ibas por la línea verde Sí Ah, sí Ahí está el avión que está despegando Volvés por el mismo lugar que venís Y a tu izquierda Viste que está todo El edificio principal del aeropuerto Está todo iluminado de blanco Bueno, venís bordeando el edificio Yo veo un Boeing No sé si vos lo veis estacionado ahí No, no vi ninguno Bueno No importa Pero venís por ahí Y me vas a ver estacionado a mí Justo donde termina el edificio blanco En la esquina ¿Por qué no vemos los mismos vehículos? Yo creo que tiene que ver con ¿Cuántos vehículos tenés puestos para ver vos? Ah, cierto, no sé No sé Yo tengo poquitos No quise recargarlo para Pero vos tal vez ni siquiera tenés vehículos puestos para ver Puede ser Porque el otro día no lo veías El otro día veías un Vehículo, un auto Claro ¿Me ves ahí? Sí Adelante tuyo Genial Estos aviones tienen Muy bien Tiene Espérate No se va a hacer una toma Sí, está buenísimo Está genial Va a hacer una toma Yo estoy con la cámara externa también Me estoy acercando a vos Ahí te veo adentro Manipulando Y a tu compañero Porque venís con Con alguien ¿Por qué diablos Tienen que poner a alguien más? Yo vengo con Yo vengo con alguien A ver si vengo con alguien ¿Me puedo acercar acá? Ah, te veo justo un poco borroso Porque estamos muy cerca Estamos muy cerca, sí A vos te veo con un copiloto Yo no sé si tengo un copiloto Porque yo le apagué la luz Ah, sí, también tengo Pero le apagué la luz Está todo en oscuro El enano viene de copiloto Sí, sí Yo voy a volver a entrar al avión Así termino de apagar todo Tú también Ah, pero el tuyo Viene piloteando a una mujer Tú no venías piloteando ¿Ah, no? Venías con el copiloto O sea que los créditos No son tuyos Los créditos no son tuyos Bueno, a ver Te lo voy a mostrar ahora ¿Sacaste la imagen? Sí Listo, entonces ahí apago Listo Esto Oh, hay que validar Hay que validar Eso es apagar el motor Y todo el asunto Claro Exactamente En realidad Lo que te pide Es cortar el combustible Y ahí lo haces Yo cuando Yo corté combustible No lo hizo Cuando corto La electricidad Del avión Es cuando me lo pides Son ambas cosas Son ambas cosas Porque Es cuando corté combustible No lo hizo